Resumen en Free Kick, nos vamos hacia Río Cuarto para repasar lo sucedido entre el último campeón del rugby cordobés y el conjunto de Urucure, el penúltimo campeón, obviamente, la derechuza que quiere volver a encontrarse en los puestos de más arriba del torneo oficial. Minuto de silencio, obviamente, por el 40 aniversario de Malvinas, pelota en juego, pelota en el aire y comenzaban las acciones de un muy lindo encuentro de Rack, en donde va a ser el conjunto del Jockey, el que va a empezar atacando al comienzo del partido, bueno, para ir para adelante y encontrar muchos metros, momento de liberar la pelota a partir de Marcelo Blanco y encontrar algunas posibilidades, aunque todo se volvía hacia atrás y va a ser penal para el Jockey, para que de esta manera Viola lo cambie por puntos, la pelota que giraba y así de esta manera el Jockey se pusiera arriba 3 a 0 en el arranque del encuentro. Va a reaccionar el conjunto de Urucure, yendo para adelante, muchas forwards intentando jugar, momento de liberar pelota, momento de tratar de encontrar los espacios por afuera y también por adentro. Buen tackle en defensa del conjunto del Jockey, que no permitía que jugara el conjunto de Urucure y ahí la sanción del árbitro del partido a partir de este penal, por meterse de cabeza y Lozada va a cambiarlo por puntos para dejar las cosas 3 a 3 en 9 minutos de juego. Lo cambia por puntos Viola al penal al minuto 12 y el Jockey ganaba 6 a 3. Pero a los 15 de esta primera parte va a llegar esta buena situación del conjunto de Urucure, tocando la puerta de Lingo el rival para que de esta manera ingrese como una tromba Zignetti y con la conversión de Lozada, el conjunto local ganara 10 a 6. 19 minutos de juego. El Jockey que va por afuera y el Jockey que consigue este lindo try. De Carvalho y la conversión de Viola que dejaba las cosas 13 a 10 para el conjunto visitante que quería marcar diferencias. Pero a los 21, Lozada cambia por puntos el penal y las cosas estaban 13 a 13. Parecía que así se iban al descanso, pero el Scrawn que llega y el Scrawn que empuja y el Jockey que va para adelante y lo levanta a Urucure y luego quiere hacer girar el Jockey y quiere llegar a Lingo el rival, el árbitro del partido, acción al try penal sobre el cierre de la primera parte. 7 puntos más para el Jockey y el Jockey que ganaba 20 a 3. En el segundo tiempo Lozada a los 4, cambio penal por puntos 20 a 16. Y a los 8 minutos nuevamente el Jockey atacando, Blanco que sacaba la pelota para afuera y llega el try de Carvalho nuevamente para de esta manera dejar las cosas 25 a 16. Con la conversión de Viola, 27 a 16. Ganaba el Jockey y fíjense esta situación porque Marcelo Blanco casi no tiene espacios y termina acertando con el drop para seguir estirando las ventajas. 30 a 16. Ganaba el Jockey a los 22 minutos. Y va a quedar tiempo para un penal. Y de esta manera en la última llegaba en line el empuje y cuando no, Bustamante apoyando el try y de esta manera poner cifras definitivas al partido. Fue triunfo del Jockey Club Córdoba de visitante frente a Urucuré. 30 a 21. El último campeón que se recupera. Ganó de visitante. Y festejó con toda la victoria. En el 2 de abril a 40 años del aniversario. Y la pelota que va bien arriba. Y empieza a jugarse un lindo partido de rugby. Que a priori pintaba mucho más importante para el conjunto del Tala. Pero se le hizo difícil el Córdoba Rugby. Puso algunas situaciones en aprieto al conjunto del Tala. Por más de no llegar al in-goal siempre a partir de penales y de esta situación. Que se ponían a tiro en partido y en ventaja como en ese momento. Porque ya ganaba el conjunto del Córdoba Rugby 3 a 0. Pelota que va al fondo. Y ahora es momento del Tala de empezar a progresar y animarse a atacar. Y buenos metros lo hace con esa arremetida y con esa contra. Cuando corren 6 minutos de juego. El Tala perdía 3 a 0. Pero quería empezar a mostrar algo de su juego. Que tiene que empezar a aceitar en este 2022. Los dirigidos por Germán Schroeder. Buen movimiento hacia la punta para que pise para adentro. Buteleer. Y de esta manera llega el primer try del partido para el conjunto del Tala. Y con la conversión de Kemper. Ya volviera a acomodar las cosas y se pusiera en ventaja. 7 a 3 sobre Córdoba Rugby. El line que llegaba cuando corrían 15 minutos de juego. Y el Molk intenta armarse. Pero la pelota parece que queda suelta. Y llega nuevamente un buen movimiento del Tala. Para controlar pelota. Y para seguir teniendo la posesión y estar en el campo rival. Animarse. Con los forwards a atacar. Ahora sí. La pelota que sale para afuera. Y buena presión del conjunto de Córdoba Rugby. A pesar de no poder taclear como corresponde. Y por eso le permitía de esta manera a Abaca. A llegar a apoyar un lindo try a los 15 minutos. Y nuevamente con la conversión de Kemper. El partido. Se moviera el tanteador. 14 a 3. Ganara el conjunto local. 14 a 6 a partir de este penal. Lo que decíamos. A partir de esta vía. El Córdoba Rugby quería siempre acercarse. Pero algunas situaciones que complejizaban esa idea que tenía en el juego. Porque este kick queda muy corto. A pesar de no poder encontrar la pelota. El Tala ahora sí. Encuentra todos los espacios en esta contra. Y nuevamente. Va a ser el número 10. Va a ser Abaca. El que apoya el try. El segundo try. En su cuenta personal. Y ahora ganaba el Tala. 19 a 6. Buen movimiento. El que se producía en el costado de la cancha. Pero el penal que cobraba el árbitro del partido. Kemper que lo cambiaba por puntos. 29 minutos. Y seguía estirando las ventajas. El conjunto del Tala ganaba 22 a 6. Y fíjense lo que va a suceder. ¿Por qué? Otra vez el Córdoba Rugby va a reaccionar. A partir de su fullback. Llegaba el penal. Y otra vez a cambiarlo por puntos. Para estampar 9. En el tanteador para el Córdoba Rugby. Estaba lejos. Pero intentaba que no se alejara el conjunto del Tala. Line que llegaba. El empuje. Para el conjunto local. Y ahora sí. Va a llegar. Brenda Nini. Para apoyar. Y esta vez con la conversión de Abaca. De un sector de la cancha complicado. Sacara 20 puntos. Porque ganaba. Segundo tiempo. Otra vez. Va a ser el conjunto. De Córdoba Rugby. El que intenta. Avanzar en el terreno de juego. Pero buena remetida. Para tratar de recuperar la pelota. Del Tala. A pesar de que no lo podía hacer. Buen progreso. Del conjunto de Córdoba Rugby. Aunque algo desconectado. Del equipo. Y ahí la pelota que queda suelta. Y ahí que la toma. La figura del partido. Abaca y agarralo. Porque empezó a correr. Apuntó a la H. Y de esta manera. Disparó para apoyar. Un nuevo try. Y con la conversión de él mismo. Sumar 7 puntos más. Seguía estirando ventajas. A pesar de este penal. Las cosas estaban 36 a 12. Para el conjunto del Tala. Que nuevamente. En ataque. Que nuevamente. Encontrando. Muchas diferencias. De juego. Y que otra vez. A partir. De penales. Seguía progresando en el terreno. En esta. Quedó muy cerquita del ingol. Va tratando de llegar. Y se le hace complicado. Con la defensa de Córdoba Rugby. Pero el blanco y negro. Seguía avanzando. Y seguía tratando de jugar. Para que la pelota salga para afuera. Y para que se anime de esta manera. A llegar a un nuevo try. Esta vez es un try penal. Sancionado por el árbitro del partido. Y sumar 7 puntos más. Que se le hacía. Inalcanzable. Al conjunto de Córdoba Rugby. Quedó tiempo para esto. El kick. Que va arriba. Buena. Toma. De pelota para el conjunto. Del Tala. Y otra vez. En ataque. Para. Animarse a soltar. ¿Cuántas veces hemos visto esto? De un lado hacia el otro. Y esta vez por el medio. Con ese pase extra. Va a ser el try de Ortega. Y la conversión. De Abaca. Que ponga las cifras finales. En el encuentro. Fue victoria de Tala. Frente a Córdoba Rugby. El Tala ganó en el Talita. Y quiere volver a prenderse. En el torneo oficial. Que salía a la cancha. En Jardín Espinosa. Para tratar. De recuperarse. Y lograr una buena victoria. Entre un Córdoba Athletic. Que venía entonado. Obviamente. Después. De derrotar al conjunto del Tala. Como visitante. Y así salía de su cancha. Con su público presente ahí. En lo que tiene que ver con la cancha. Del Atlético. Del conjunto inglés. Que quiere volver a retomar. La senda de los triunfos. En este 2022. Y volver. A pelear. Por un título. En esta. Copa. Direct y bien. Este torneo. Ricardo Pazaglia. Comenzaban las acciones de juego. La pelota. Que iba arriba. Y ahora va a ser el conjunto del Atlético. Que a partir. De este Scrawn. Se va a posicionar en campo rival. Y va a tratar de empezar a jugar. A partir de esa posición. Pero. El árbitro del partido. Sanciona. El penal. Y va a ser Ríos. Que ahí desde la punta. Lo cambia por puntos. Y a los 7 minutos. Sea el conjunto del Atlético. Que ganara. 3 a 0. 10 minutos de juego. Llegaba. El line. Empieza a armarse el mall. Y va para adelante el Atlético. Y no logra defenderlo. El conjunto del balón. Debajo. Sigue avanzando metros. A partir. De los forwards. El conjunto inglés. Y ahora sí. Momento de jugar. Y momento de encontrar. Muchísimos espacios. Para que Sánchez. Del Cid. Apoye el try. Y a los 10 minutos. Ponga el 8 a 0. En una muy buena acción. Del conjunto. De acuerdo al Atlético. Y la pelota que parecía. Que se iba afuera. Y termina girando. Para que Ríos. Pusiera 2 puntos más. 10 a 0. Ganaba el Atlético. En 10 minutos. 17 minutos de juego. Momento del bajo. De tratar de atacar. Y el abierto del partido. Que sanciona el penal. Que lo va a cambiar por puntos. Michelazo. Y así. El tanteador estuviera. 10 a 3. 26 minutos de juego. Otra vez. El scram. Pero esta vez a favor. Del conjunto visitante. Y momento de intentar jugar. Buena presión. Y buen tackle. Del conjunto inglés. Para tratar de recuperar. El kick. Que llegaba al fondo. Parecía muy bueno. Pero. El pique que favorecía. Y nuevamente la pelota arriba. Fíjense lo que va a ser esta acción. Porque es una de las más lindas del fin de semana. El pique que no lograba. Favorecer en la defensa del conjunto del bajo. Y si el atlético tomaba posesión. De lo balada. Y momento de jugar para la derecha. Parecía que no había muchos espacios. Pero da buena continuidad de pases. Produciéndose así los espacios. Buena pisada. Para adentro y para afuera. Y otra vez el atlético a jugar. Y ahora por adentro. Y ahora otra vez los gordos. Tratando de liberar pelota. Y tratando de jugar. Buen movimiento. Buen kick. Hacia el zarquita de la bandera. Y gran try del conjunto. De Jardín Espinosa. Gran try de De Biase. Para los 26 minutos como decíamos. Poner arriba 15 a 3. Al conjunto inglés. Y otra vez Ríos. Desde la bandera. Prácticamente. Aportando puntos. Dos puntos más. Para dejar las cosas. 17 a 3. Quique hacia arriba. Nuevamente. Buena recepción. Buena recepción. Por parte del bajo. Bajo. Tratando de salir desde su campo. A partir de la tenencia de pelota. A partir de la posesión. Tratando de jugar. Y tratando de animarse. A encontrar posibilidades de juego. Para llegar adelante. Va el bajo. Pero buen tackle. Que intentaba llegar de la tética. Aunque no se correspondía. Llegaba otra vez. El conjunto de los bulevares. Esta vez por primera vez. Salí en gol rival. Y a partir. De Carrizo. Ponía las cosas. 20 a 8. Y con la conversión de Michel Aso. Las cosas estaban. 20 a 10. Pero el penal. De Ríos. Ponía nuevamente. En ventaja. Al conjunto del Athletic. Y ahora nuevamente el bajo. Cuando cerraba el primer tiempo. Va a tratar de llegar al ingol rival. Ahora sí. A partir. De Carrizo. Y la conversión. Como decíamos. Para que sumara dos puntos más. En el conjunto del bajo. Buen movimiento. Del Córdoba Athletic. En el segundo tiempo. Para que de esta manera. Termine llegando Romero. Después de que llegara. El tackle Salvador. Buen movimiento rápido. Para que de esta manera. Romero. Aposar el try. Y la conversión de Ríos. Para sumar dos puntos más. Y otra vez. Seguir estirando ventaja. Para el conjunto del Athletic. Y así de esta manera. Empezar a quedarse. Con el triunfo. El scrum. Que llegaba a partir del bajo. Y después. De este movimiento. El árbitro del partido. Que sanciona el try. Penal. Siete puntos. Para el conjunto de los bulevares. Que no va a terminar alcanzándole. Porque va a ser victoria. Del Córdoba Athletic. Por 27 a 22. Sobre. Palermo Bajo. Una buena victoria. Del conjunto. Dirigido por José Virasoro. En su casa. Para verse bien arriba. En este torneo oficial. Empezamos a ver. Las acciones de lo sucedido. En Villa María. Con Tablada. Saliendo al terreno de juego. Hacía lo propio. El conjunto del hockey. Y como obviamente. En cada cancha. Este fin de semana. El homenaje. A los héroes. De Malvina. 40 años. De su aniversario. Comenzaba. Un encuentro. Que tenía dos equipos. Que necesitaban. Obviamente. Mucho más. Comprometido de la Tablada. Después de perder de local. Y el hockey. Habiendo triunfado de visitante. Pero obviamente. Digo. Necesitaban. Para empezar. En este campeonato. A verse arriba. A un torneo oficial. Que está para cualquiera. Obviamente. Que hay una paridad. Muy grande. Entre muchos de los equipos. Y se están agotando. Cada uno de los fines de semana. Vamos a empezar a ver. Lo sucedido. Con estas acciones. Y lo que va a ser. El hockey. Yendo hacia el ataque. Para encontrar. Buen movimiento. Buenos espacios. Y así de esta manera. Llegar al ingol rival. A partir de Puceto. Quien es el que apoyaba. Conversión. Que terminaba yendo adentro. Para que. Así el hockey. De esta manera. Empezara a encontrar su juego. Empezara a encontrar su idea. Para irse al descanso. Y tratar de verse arriba. En el partido. Nicolás Canabosio. Que hablaba con sus dirigidos. Segundo tiempo. Que ya estaba en marcha. Pelota que va al fondo. Y va a ser momento de jugar. Para el conjunto de tablada. Y cuando el conjunto de tablada. Encuentra espacios. Y se anima a jugar. Obviamente que tiene jugadores muy veloces. Y termina encontrando esta posibilidad. Para así. De esta manera. Llegar. Al ingol rival. Y apoyar un try. Que pusiera las cosas. Mucho más cerca. Y obviamente con la conversión. Poner las cosas en pardas. El line que llegaba. Rodrigo Bruno. Que iba bien arriba. Sostenía la pelota en sus manos. El empuje del trencito. Y es Rodrigo. El otro Bruno. El que apoya el try. Y vuelve a apoyar un try. En el rugby de Córdoba. Con la vuelta a jugar. Este excelente jugador. Que ha tenido pasado en Pumas. Lograba. El zockey. Otro try más. Llegaba el penal de Holguín. Para que tablada. Sumara. Tres puntos más. Y a los 13 minutos. Del segundo tiempo. Llegaba el line. El empuje. Esta vez. Del conjunto de Barrio Urca. Fue un trencito. Para que ahí. Llegar a un nuevo try. Del conjunto. De tablada. Y así pasará al frente. Va a ser el penal de Boaglio. El que vuelva. A. Poner. En ventaja. El conjunto del zockey. Cuando corrían 17 minutos. Ganaba 17-15. El conjunto del zockey. Pero otra vez. Tablada. A partir. De Geacón. Logra apoyar un nuevo try. A los 20 minutos. Y nuevamente. Se ve arriba. En el tanteador. Y va a llegar. Por la misma vida. Boaglio. A descontar. Y a ponerlo a tiro. Al conjunto del zockey. Buen segundo tiempo. Con muchos puntos. Muy entretenido. Nuevamente. Va a ser. Tablada. El que consiga 3 puntos. Pero esta vez. A partir. De este penal. La conversión de Pucheta. Para que de esta manera. Se llegara al cierre del partido. Triunfo de tablada. 28-20. Frente al zockey. En este torneo oficial. Antes del partido que comenzaba. Pelota bien alta. Bien al fondo. Para empezar a cargar. En el campo visitante. Por parte de Universitario. Que quería volver a ganar. Y quería ser uno de los punteros. Del torneo oficial. Pero. Va a ser el conjunto visitante. El que va a empezar. A tener las mejores acciones. Al comienzo del partido. A partir de este penal. Que va a ser cambiado por puntos. Y de esta manera. Ganar al visitante 3 a 0. Para empezar a mover el marcador. Y Universitario. Que necesitaba. Y quería reaccionar. Después del line. Empieza a estar bien cerquita. Delingol rival. Corrían 18 minutos de juego. Y Universitario. Necesitaba el empate. O quería sumar también. Por qué no. A partir de un try. El momento. De atacar. Para encontrar espacios. Y allí después. De ese movimiento. El penal sancionado por el árbitro del partido. Y va a ser Altamilano. El que lo cambie por puntos. Para dejar las cosas 3 a 3. Y todo como al principio. Pero el line llegaba. Y el line que llegaba a la cola. Le parecía que era mala la recepción. Y momento de atacar del conjunto de San Martín. Conjunto vestido. Camiseta oscura. Tradicional la camiseta de San Martín. Atacando. Obviamente por afuera. Y empezando a encontrar espacios. Taclas que no llegaban. Y el progreso del ataque. Nueva fase para animarse nuevamente a jugar. Es el costado derecho. Buena defensa de Universitario. Pero otra vez San Martín. Con la posesión de la pelota. Y otra vez. A pisar para adentro. Había espacio por el lado de afuera. Y allí va San Martín. Buen topetazo para seguir avanzando. Nuevamente. Buen movimiento. Y así de esta manera. Llegaba el primer try del partido. Try de San Martín. Que ponía en ventaja. Al conjunto visitante. Con la conversión obviamente. Sumando así de esta manera. 7 puntos más. Y el tantador. Era favorable para la visita. 10 a 3. Penal a favor. 13 a 3. Le sacaba 10 puntos de ventaja. El conjunto de San Martín. A Universitario. Y a los 34 minutos. Va a intentar dar la primera reacción. Porque después de este buen movimiento. Yendo por el medio de la cancha. Perdía 13 a 3. El conjunto local. Y acá con el tackle que no llegó. Y ese pase extra. Para apoyar el try para el conjunto de Universitario. A partir de Romano. Y la conversión de Altamirano. Dejaba las cosas. 13 a 10. Cuando empezaba a cerrarse. La primera parte. En el segundo tiempo. El line que llegaba. Desde la mitad de la cancha. Universitario. Animándose a jugar. Una nueva faceta de este conjunto. Estudioso. Para allí en la punta. Llegar. A lo que era. Este try penal. Sancionado por el árbitro del partido. Y así de esta manera. Volver a ponerse al frente. Volver a pasar. Y encima. San Martín se quedaba con un hombre menos. Porque llegaba. La tarjeta roja. Era todo complicado. Para el conjunto de Villa Mariense. El line. Otra vez. Nuevamente. Universitario. A animarse a jugar. Esta vez con movimientos cortos. Pero ahora sí. La pelota para afuera. Y otra vez los espacios. Parecía que. Se perdía la ovalada. Pero el choque. Le favorecía. Y nuevamente. A tener posesión. Y otra vez. A intentar atacar. Yendo con los forward para adelante. Para ahora sí liberar. Y encontrar espacios. En el costado izquierdo. Parecía desprolijo. Pero llegaba el try. De Aibar. Cuando corrían 16 minutos. De esa segunda parte. El line. Y otra vez el empuje. Fíjense lo que es el mall. De San Martín. Va para adelante. Como loco. Ese trencito. Y ahora sí. Se ponía un poquito más firme. La defensa de Universitario. Pero seguía. Teniendo posesión. Ya jugaba con ventaja. Suelta mucha gente. El mall. Y se termina derrumbando. En donde. Adentro del ingol de Universitario. Trae de San Martín. Lindo try. Del conjunto de Villa Mariense. Pero. Altamirano a partir del penal. A los 39. Volvía a estirar ventajas. Y a partir de la salida. De ese mismo penal. Recuperación bien arriba de Universitario. Y ahora el que empuje. Y va para adelante. Es el conjunto local. Y otra vez. Como en toda la tarde. Animándose. A jugar por afuera. Parecía que se trababa. El kick. Bien lanzado hacia adelante. Y fíjense lo que va a suceder. Porque el pique no favorece al defensor. De San Martín. Buena pisada para adentro. Y el mejor try del partido. Fue el último. Try para Universitario. Try de victoria. Try de sacar mucha ventaja. Y de esta manera. Universitario se queda con una muy buena victoria. Frente a San Martín. Universitario hace lo que tiene que hacer. Le ganó 30 a 18. Al conjunto de Villa María. Y se ve arriba. En la tabla de posiciones. Fue fiesta. En Barrio Valverde. Fue fiesta. En la cancha del estudioso universitario. Está bien arriba. En este torneo oficial. Y de este torneo oficial. Fiesta.